La Secretaría de Finanzas y Planeación clausuró e inició una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado en contra del restaurante Tabú por la probable comisión del delito de contagio sanitario en perjuicio de terceros en contra de quien resulte responsable. Estuvieron presentes apoyando a las autoridades de la CefiPlan elementos de la Policía Quintana Roo con tres unidades, así como dos unidades de la Guardia Nacional. Se dispersó a los comensales para mantener sana distancia. La Secretaría de Finanzas y Planeación CefiPlan da a conocer que se mantiene la apertura de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que se encuentran autorizados en los 11 municipios del estado, según el semáforo estatal en color amarillo dado a conocer por el gobernador Carlos Joaquín. La titular de la CefiPlan mencionó que es importante aclarar que el decreto emitido es para ampliar el plazo al 30 de noviembre. Continúan siendo los mismos horarios permitidos por el semáforo estatal para restaurantes, mini-supers, tiendas de conveniencia y tiendas de autoservicio mayor. Es importante mencionar que la restricción continúa únicamente para los bares. La Secretaría de Finanzas y Planeación CefiPlan, a través del Servicio de Administración Tributaria del Quintana Roo, SATCU, realizó una jornada especial en cita en los municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres, en donde ofrecieron servicios de altas y bajas de vehículos de servicio público, altas y bajas de vehículos particulares, permiso provisional de circulación, reposición de tarjetas de circulación, trámite de emplacamiento y canje de placas. En la CefiPlan trabajamos de la mano con el plan Reactivemos Quintana Roo y estamos regresando a las actividades económicas de manera gradual, ordenada y responsable, asegurando la salud de los contribuyentes, comentó Johanna Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación. Un día como hoy, se cumple la histórica firma del decreto que dio origen a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Por esta razón, quiero extender mi felicitación por cada logro durante estos 14 años, logros que han sido posibles gracias a la vinculación de los integrantes de la comunidad universitaria. Y aplaudo el esfuerzo de todos ustedes para profundizar su formación académica. Reconozco el trabajo en conjunto de los tres órdenes de gobierno en beneficio de los estudiantes de la zona maya y el compromiso de los que componen esta casa de estudios. Muchas felicidades.